Mazda afirma que los coches eléctricos con baterías de largo alcance son más contaminantes que incluso la fabricación de un coche diésel. ¡Feliz 2020! Saludos a todos los suscriptores de Universo Mazda, bienvenidos al primer vídeo del año 2020 y te deseo un feliz año, espero que hayas pasado muy buenas fiestas en compañía de tu familia, amigos o como hayas decidido pasarlas. Empezamos con un vídeo que arroja una noticia que cuanto menos yo creo que va a generar cierto debate y por qué no cierta polémica y es que desde Mazda, concretamente Christian Schulze, este señor que aparece por aquí, ha declarado a un medio Automotive News que la apuesta de Mazda en su MX-30, este vehículo eléctrico que presentaban hace unos meses, dicen que la fabricación en todo su ciclo de producción de coches eléctricos con baterías de largo alcance son más contaminantes incluso que las emisiones que puede generar también en todo su ciclo de vida, tanto en la fabricación como luego las emisiones, a las de un Mazda 3 diésel. Desde luego esto sin entrar a analizar datos parece simplemente una justificación, una mera argumentación de por qué Mazda ha decidido apostar por ese tipo de baterías más modestas y no ha puesto baterías pues como los fabricantes de coches eléctricos pues están poniendo para presentar sobre todo a sus clientes grandes autonomías que parece que es lo que más se valora a la hora de comprar un coche eléctrico. Bien, antes de entrar a debate y de analizar si estas declaraciones de Mazda son un argumento comercial o realmente van más allá y se sustentan en algo con cierta lógica. Lo primero creo que sería definir exactamente qué es la huella de carbón y no es ni más ni menos que todos aquellos gases de efecto invernadero que impactan directamente sobre nuestro clima al desarrollar una actividad en todos sus procesos de fabricación en cada una de sus etapas tanto de forma directa como indirecta. El total de estas emisiones se miden en toneladas de CO2. Vamos a entrar a analizar el gráfico con el que Mazda respaldaba y apuntalaba estas declaraciones. Lo estaréis viendo en pantalla ahora mismo donde podéis ver tres líneas, una verde que hace referencia a los coches eléctricos con batería de largo alcance, las que vienen identificados con 95 kilovatios hora, veréis una línea roja que hace referencia al Mazda 3 diésel y la línea blanca que es la que representa la batería que Mazda ha puesto en su MX-30. Bueno, en la columna de la izquierda tenéis las emisiones de CO2 y en la de la derecha tenéis la distancia conducida. Como podéis ver, pues según los cálculos a los que llega Mazda, un vehículo con baterías de largo alcance está muy superior en cuanto a emisiones de CO2, que por ejemplo pues la fabricación del Mazda 3 diésel, que como veis en la línea roja está por debajo y que prácticamente de una forma casi paralela, pues está la del MX-30 con esa apuesta por baterías más pequeñas. Yasu Hiro Ayoma, el máximo responsable de Mazda Europa, declara con respecto a la decisión de montar estas baterías lo siguiente y leo textualmente basamos el tamaño de la batería en las necesidades de nuestros clientes objetivo, que son jóvenes compradores urbanos. El segundo factor fue que cuando hicimos una evaluación del ciclo de vida en la que se consideraron no sólo las emisiones causadas durante la conducción, sino también las emisiones procedentes de la producción de la batería, descubrimos que una batería de 35,5 kW produciría unas emisiones de CO2 similares a las de nuestro modelo diésel. Volvemos a poner el gráfico para observar estas declaraciones que hace Yasu Hiro Ayoma, donde ellos llegan a esta conclusión, pues basado del estudio de las emisiones de CO2 en el proceso total de fabricación de su Mazda 3 y las emisiones de CO2 en el proceso total de fabricación también del MX-30 con este tipo de baterías. Sigo, por eso seleccionamos una batería del tamaño adecuado para nuestro primer vehículo eléctrico a batería. Entendemos, sin embargo, que algunos clientes requieren coches que puedan proporcionar una mayor autonomía. Por lo tanto, como segundo paso implementaremos en el vehículo un extensor de alcance basado en un motor rotativo. También necesitamos monitorear de cerca la rapidez con la que progresa la capacidad de la batería. Si mejora significamente, podemos considerar una batería más grande en el futuro. Bien, pues segunda declaración de intenciones, es decir, el MX-30 seguramente tendrá otra versión que vendrá con un motor rotativo y que dará un mayor alcance en cuanto a autonomía a aquellas personas que su vehículo eléctrico sea el vehículo principal, sea el vehículo con el que van a hacer todo tipo de desplazamientos y por lo tanto necesiten de esa mayor autonomía. Pero volvamos a esas declaraciones que hacen Mazda de que unas baterías de menor alcance contaminan menos incluso que la producción de un coche eléctrico. Vamos a tomar como referencia una serie de datos. Podéis encontrarlos en la página Neutral.es, que es de donde yo he sacado esta información. Me aparece una página con bastante criterio a la hora de hacer los estudios y de presentarlos. Dicen que un Tesla Model S tiene un coste total en términos de CO2 en su fabricación de 20 toneladas. Frente a, por ejemplo, cogen como ejemplo de motor térmico un Ford Mondeo, tanto en su variante de diésel como en gasolina. Y sí es cierto que en su fabricación, y a esto podríamos pues llegar a la misma conclusión que dice Mazda con su Mazda 3, el total de emisiones de CO2 en toneladas son de 17. Hay una diferencia de 3 toneladas, por tanto. Pero bueno, luego diréis ya, pero es que un coche eléctrico, una vez está en funcionamiento, no tiene ningún tipo de emisión de CO2. Y esto es cierto, aunque también habría que ver la recarga de ese vehículo, ¿de dónde viene? ¿Viene de energías renovables o viene de cargadores que a su vez utilizan electricidad que también tiene un impacto en CO2 en el clima? Bueno, ellos dicen que al final de la corrida el coche eléctrico está en torno a un 53% de emisiones menos que el motor de gasolina o diésel de este Ford Mondeo que cogen como ejemplo. Esa es la clave. La energía que se usa, si es renovable o no, tanto los puntos de recarga para recargar los vehículos como las fábricas para la fabricación de coches y de baterías. Atención a estos datos porque esto creo que es la clave para entender si lo que Mazda está diciendo tiene sentido común o no es más que una argucia comercial para justificar estas baterías. En el año 2017 dos agencias suecas, la Agencia de la Energía y la Administración de Transportes, se encargan de desarrollar un informe sobre la huella de carbono en la producción de las baterías de los coches eléctricos y es el Instituto Sueco de Investigación Medioambiental quien hace la mayor bibliografía hasta la fecha en cuanto a recogida de datos del impacto que suponen estas emisiones de CO2 en los distintos procesos de fabricación y se llega a la siguiente conclusión. Un kilovatio de una batería eléctrica tiene un coste de entre 150 y 200 kilos de CO2 y sabiendo que un Tesla que pone unas baterías de en torno a los 95,5 100 kilovatios pues tiene ese coste de 20 toneladas, pues llegamos a la conclusión de que las 35,5 kilovatios hora en las baterías que usa Mazda pues tendrán un coste de 7 toneladas de CO2. ¿Me seguís? Si al final es un vehículo eléctrico que en su uso tampoco aporta ninguna serie de emisiones de CO2 al clima pues tiene cierto sentido lo que dicen de que el MX-30 en su fabricación total y en su posterior uso será un vehículo que tenga una huella de carbono mucho menor. Conclusión y haciendo resumen de lo que hemos visto en el vídeo ya sabemos lo que es la huella de carbono y qué es lo que se debe de tener en cuenta cuando hacemos mediciones de CO2 o cuando lo que nos importa es realmente llevar un coche lo más verde posible. Sabemos el coste de producción también en términos de CO2 de lo que cuesta producir un kilovatio de esas baterías para los coches eléctricos y también sabemos lo que emite en cuanto a CO2 cuando usamos un coche térmico bien sea gasolina o diésel. Al final de toda la corrida y con los datos que presenta Mazda pues bueno está bien defendido pero si bien es cierto que la clave no está en el total de kilovatios hora que pueda llevar una batería si es más si es menos sino que la clave como bien dice este artículo que os mencionaba está en el origen de las energías que se usan para la producción y la recarga de los coches es decir Mazda está usando energías renovables en la fabricación de sus baterías por ejemplo o va a instalar una serie de cargadores en un futuro cuya carga eléctrica proceda de energías renovables pues si esto lo va a hacer así entonces sí que pondrá podrá dar un golpe rotundo sobre la mesa y decir que sus coches realmente son coches auténticamente verdes porque se ha tenido en cuenta desde el momento cero de producción hasta la hora de retirar el vehículo todo el impacto en términos de CO2 que pueda tener el uso y fabricación de ese vehículo hasta la fecha creo que todos los fabricantes se dedican a defender lo suyo cogiendo los datos que más le interesan pero aún así sí que es cierto que si comparamos un vehículo con una batería más pequeña pues obviamente va a tener menos impacto medioambiental que un vehículo eléctrico que tenga una mayor autonomía pero es que esto al final es un poco de cajón ya hemos visto que producir cosas más grandes pues requiere más energía y por lo tanto su impacto en co2 es mayor ha buscado un poco un nicho donde se pueda mover con cierta comodidad este mx 30 y argumentando que es menos contaminante que un coche eléctrico de mayor autonomía y que estos incluso lo son más que los propios 10 el que más va a fabricar bueno al final no me voy a posicionar ni en un sitio ni en otro pienso que es algo que está bien argumentado con sentido común y que no es ninguna ocurrencia por parte de mazda para tener un argumento comercial creo que va un poquito más allá pero que verdaderamente no nos llega a aclarar si los coches eléctricos pues realmente son cero emisiones en todo su sentido o no simplemente pues es un paso más que hay que dar y es un punto de inflexión que en algún momento tendremos que empezar pues para tener una movilidad sobre todo más verde hasta aquí mi conclusión y mi debate espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la próxima